En este video te contaremos todo esto. Kenia Oz vence a Dana Paola. Dana sufre accidente en pleno concierto. Leslie Polinesia ya tiene anillo de compromiso y mucho más. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote todos los detalles de los ganadores de los MTV Europe Music Awards, donde Kenia Oz le arrebató el premio de las manos a Dana Paola. Todo ocurrió este fin de semana cuando se celebraron los premios en Alemania que reconocen al mejor talento de la escena musical. Y te cuento, Amix, que en esta entrega Kenia Oz arrebató el premio a Dana Paola y se llevó el galardón a Mejor Artista Latinoamericano Norte, donde también competían grandes artistas como Santa Fe Clan, Kevin Carle y Nathanael Kano. La que Nini compartió el tuit que ves en pantalla, donde agradeció a todos sus fans por el apoyo que le dieron para llevarse este reconocimiento. Además, te platico que en los MTV EMAs, Taylor Swift fue de las artistas más reconocidas, pues se llevó cuatro premios. Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Video y Mejor Video Largo. Y ya que estamos hablando de Dana Paola, ahora te voy a contar del accidente que tuvo este fin de semana. Todo sucedió el 11 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, cuando Dana bailaba una de sus coreos con muchísima emoción e hizo un movimiento que provocó que se pegara con la rodilla en el ojo. Inmediatamente su staff la sacó del escenario para que recibiera atención de los paramédicos y ellos le pusieron vendas en la cabeza y trataron de calmar su ojo inflamado. Sin embargo, a pesar de este golpe que le dejó un moretón bastante grande, ella regresó para continuar con el concierto. La buena noticia es que a pesar de todo, Dana se encuentra muy bien, así que está listísima para su concierto en el Auditorio Nacional el próximo 16 de noviembre. Si vas a ir llena de emojis con alguna herida en los comentarios, porque hashtag Dana Paola. Ahora te quiero contar que por fin se llevó a cabo el magno concierto de Kim Loaiza y J.D. Pantoja en su natal Mazatlán, donde fueron sold out e hicieron historia con un show único. Y es que para que te des una idea, Kimberly y Juan lograron reunir a más de 25 mil hinduras y pantojitas que se dieron cita en el estadio Kraken para corear todas sus canciones. Entre las que más se cantaron estuvieron Me Fascina, Error, Santa Paloma, Devoto, Pa' Eso Se Hizo, Mejor Sola, No Sea Celoso y Piquetona, que Kimberly interpretó al lado de Lele Fons. Y eso no fue todo porque otros de los invitados sorpresa fueron Mr. Pig, Ovi y El Coyote y su banda Tierra Santa. Además, a este increíble concierto tan especial para ellos asistió toda la familia Loaiza y Pantoja, incluidos Obvio, Mont, César, Steph, César y Kima. Además de varios amigos de los Jukilop, como te vean a Emilia, Daniel Clyde, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui, Katia Vlogs, El Supertrucha, Ale Río, Fer Blas, Jimmy Torres, Soleón, Beliza Andrés, Giapsi Yáñez, Karol Castro y Vico Guadarrama. Y bueno, lo mejor de este concierto es que los Jukilop reunieron más de 2 millones de pesos en apoyo a 9 fundaciones civiles y grupos sociales de Mazatlán. Leslie Polinesia nos acaba de sorprender con un anillo de compromiso en su manita izquierda. Pero no vayas a pensar que se lo dio Kun Davi y algún otro galán y que está a punto de casarse. Lo que pasa es que ahora mismo los polinesios están de viaje por Dubái y por allá entraron a varias joyerías donde han visto todo tipo de accesorios. Y a Leslie le encantó el anillo que ves en pantalla. Y en efecto, esta pieza es un anillo de compromiso y Leslie decidió autorregalárselo. Esto como prueba y símbolo del compromiso que tiene con ella misma con el que promete cuidarse y amarse todavía más de lo que ya se ama hoy. ¿Qué te parece? ¿A ti también te gustaría regalarte a ti misma o a ti mismo un anillo de compromiso? Si es así, llena de emojis, de anillitos los comentarios. Desde hace varias semanas, Jorge Ansaldo de Rulés ha estado participando en el programa Mira Quién Baila. ¿Y qué crees? Nos acaba de contar que ya llegó a la final y en una de esas podría convertirse en el ganador de esta temporada. Y es que son María León, Ana Isabela y Jorge Ansaldo los tres afortunados en pasar a la final de la décima temporada de este reality show. Jorge se ganó su lugar con este espectacular coreo de la canción Hijo de la Luna y es uno de los favoritos para ganar la contienda. Si quieres descubrir si Chino será el ganador de esta temporada, entonces no te pierdas la final el próximo domingo 20 de noviembre a las 8 de la noche por Univision. Ahora te voy a dar un update de muchas buenas noticias de Katie Angel, Liz de Crafting Geek y Sofía Castro. Empezamos con Liz que nos acaba de revelar el género de su bebé. Ella lo hizo a través de un video donde descubrimos que está esperando a una hermosa niñita y según nuestros cálculos podría nacer en marzo. Seguimos con Katie Angel que ya anunció mi Cora Tour con el que llegará el 11 de diciembre a Venezuela además de que muy pronto dará a conocer nuevas fechas. Finalmente tenemos otro super anuncio y es que Sofía Castro acaba de revelar que el 1 de diciembre lanzará su nuevo tema. No dio más detalles ni dijo cómo se llamará, pero sin duda ya queremos escucharlo. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amics para que también se enteren y después olvídalos porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomendamos que veas el video que subimos hace ratito en el que te platicamos que Kim Loaiza y JD Pantoja ya dijeron que se van a separar en 2023. Si quieres enterarte de por qué van a tomar caminos distintos ve a darle click al video ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot, del canal donde somos como eres tú. Y es que aquí somos Gen Z.